Creo que es un gran canal y bueno, amantes del deporte como yo siempre estamos con la tele prendida al mediodía o a la noche antes de dormir un rato, siempre hago un programa veo. Yo creo que la trayectoria del largo tiempo este que parece corto y parece largo a la vez, porque pasaron tantas cosas que en el deporte en sí, creo que hace 15 años hubo, o había muchos deportes que no tenían el boom que hoy lo tienen gracias al estarle atrás al deporte argentino o al deportista y la verdad que eso lo hace muy bien a todo el deporte nacional.